¿Qué ha pasado en la conclusión? ¿Cuántas veces ha concluido Pepe? ¡Tres! Has cerrado muy bien y de pronto... Y el IVA. Y tengo que hacer el IVA y amo... Y digo, pero esto está alargando. Entonces cuando llegaba el final, que habías cerrado perfectamente, te iba a aplaudir, digo, qué maestría, qué estructura. Y de pronto... Y además...